¿Ya ves? A ver, platícame, ¿cómo ves a esta niña preciosa que está corriendo ahorita? Aquí tiene la poderosa Ingrid. Ingrid va aquí en, no sé, segundo lugar de su categoría, pero le está echando ganas y va bien, concentrada. Y esa curva, no está fallando esa curva, está muy suelta la tierra. Pero ahí va, ahí va Ingrid, Ingrid, ahí va. Échale Ingrid, échale Ingrid, échale Ingrid, no pasa nada, vamos, 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 termina tu carrera Ingrid, vamos Ingrid, vamos Ingrid, vamos Ingrid, vamos. Vamos, la verdad es que esa curva, esa curva, esa tierra, está tramposa esa tierra, miren nada más, ahí se está trompeando, casi chocan o rebasan, ese buen rebase que está haciendo ahí Ingrid. La verdad es que estamos viendo que ya estamos viendo esa curva, un terror para todos los pilotos. Pásale amigos, rapidísimo. Dale maestro, dale. Dale, 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 campeón, dale, campeón, vamos, vamos. Vamos, vamos.